Empezá a bajar, ya Bien Gustavo, respirando, mirando hacia abajo Mentón hundido en el pecho Gustavo Más lento Mentón hundido en el pecho Con 60 kilos, perfecta técnica Subís Lento Respirando Más lento, más lento Gustavo Aprovecha la negativa Que es la fase que sos más fuerte Aprovecha la negativa, perfecto Una vez más Respirando, más lento Codos cerrados Codos cerrados No aceleres Gustavo No aceleres No aceleres Seguí pujando para abajo Seguí Perfecto Perfecto Gustavo Perfecto Respirando Seguí Seguí Es la última Respira Respira Fuerza Muy bien Es la última Estirá bien Completamente Arranca ya para abajo Ya mismo Mentón hundido en el pecho Respira Respira Corto y continuo Corto y continuo Codos cerrados Codos cerrados Busque No se te abran los codos Que no se te abran los codos Que no se abran Ahí termina Un poco más Un poco más Respira 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 Pelea 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 Eso Empecé a estirar despacio 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 Eso Parate Parate Un segundo Bien Listo Para soltarte Te podes soltar Genial Saca la mierda Muy bien Gustavo